Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy muy bien, que todo esté marchando muy bien por sus vidas y es diciembre, por mis lucecitas lo deben notar, quise poner como un toque decembrino y pues obviamente las luces de navidad no nos pueden faltar a nosotros en diciembre y bueno, les deseo que en esta época la pasen junto a su familia en la medida de lo posible que la pasen muy muy feliz, para mí siempre es sinónimo de felicidad, de alegría, de alejar las tristezas de que pronto llegue un nuevo comienzo y este año es el 2017, así que desde ya les voy deseando muchas cosas bonitas bueno, en el video de hoy les quiero mostrar una reseña de los labiales de Colourpop y perdonen si estoy viendo mucho por allá, pero es que a veces pienso que se desenfoca un poquito la cámara entonces quiero hablarles de los labiales de Colourpop que tengo por aquí, que son estos los compré en mi viaje a Estados Unidos y lo pudieron haber visto en mi reseña de cosas de maquillaje y quise dejar un tiempo que pasara para probar cómo era esto de cuánto me duraba en realidad de si se me resecaban o no, se me resecaban los labios, así que si quieren ver el video, quédense bueno chicos, realmente tengo 7 colores, cuando fui a comprar los labiales obviamente yo también me quise guiar de algunas reseñas que me explicaran un poquito acerca de cómo funcionaban estos labiales y leí que era mejor comprar colores oscuros y no colores claros, ya que los colores claros tendían a demostrarte mucho cuando se te cuartean los labios, como que a mostrarte mucho de esto yo compré los ultra mate, porque las que saben y me conocen ya un poquito, me gustan mucho los labiales mate porque yo tengo los labios bastante gruesos, entonces no me gusta como que queden mucho satinados ni nada ahora, yo sufro de resequedad de labios, entonces aquí voy a comenzar con lo primero ¿Resecan los labios? Sí, sí resecan los labios, pero no es cuestión de que solo los labiales de Colourpop ahora son los que resecan los labios, no, hay muchos labiales que por su fórmula mate tienden a resecar los labios y más si tú sufres de resequedad de labios entonces mi consejo es que primero que todo se compren un buen hidratante de labios o exfoliante de labios, yo ya en el haul, que si no lo han visto vayan a verlo yo se los dejo por aquí, les hablé de uno que es de la marca ELF que en verdad cuesta 3 dólares y me ha parecido súper bueno yo lo que hago es que me lo he hecho, mientras si me voy a maquillar obviamente antes y ya una vez me vaya a maquillar me lo trato de retirar un poquito como para que no me afecte en la echada del labial ahora, segunda cosa, yo había escuchado ya que ellos se tienden a hacer como bolitas y sí me sucede, pero no con todos es decir, por ejemplo, este color que se llama Guess es un morado bastante oscuro ahora se los hago la demostración en las manos porque en la boca es muy difícil mostrarles uno a uno porque ellos, para quitarlos es un problema bueno, este fíjense que como además se seca muy muy rápido cuando me lo he hecho es un dolor de cabeza porque es como que si se te pasa un poquito y ya se te secuenta es para quitarte ese poquito, es como que se te chorrea todo ahorita mi escritorio es sucio, mis manos sucias eso sucede con los colores oscuros que son mucho más difíciles de aplicar y de retirar ¿y qué pasa? que estos colores, bueno, con este oscuro y con este que se llama lax al pasar del tiempo tienden a hacerse bolitas pero al pasar del tiempo, les estoy hablando 5 o 6 horas después no es que se lo echaron y enseguida se arma bolita eso sí es totalmente mentira la duración de estos labiales, calculo yo que pueden ser 6 horas puedes comer y obviamente se te va a quitar un poquito aquí pero no es nada notorio, o sea, te van a durar algunos transfieren, algunos otros no por ejemplo, este transfiero un poco bueno, igual me lo echaste un poquito entonces puede que también transfiera por eso pero los claros, como, bueno, los más claros y no tan oscuros como ese que es el chiptree han tendido a, no tienden como a traspasar todo entonces ahora les voy a mostrar los colores se los voy a mostrar en la mano como, porque les digo que ellos secan muy muy rápido entonces como secan tan rápido después quitarme uno por uno iba a ser un problema y el video iba a ser una jartera así que igual, esta semana en mi Instagram he venido realizando un top 5 de lipsticks o labiales y les iba mostrando fotos de los diferentes colores de labiales que tengo como según su color exactamente y ahí hay muchos de estos de Colourpop que les muestro así que si quieren ir a ver cómo quedan los labios, vayan allá entonces voy a comenzar con este color chiptree es como un moradito, aparenta ser claro pero cuando seca se ve mucho más oscuro mírenlo aquí, es como un morado rosado ahora se lo voy a mostrar en mi mano y ya en aplicación y cuando él tiende como a secarse él se va poniendo un poquito más oscuro y se va volviendo un morado un poco más intenso del que se ve aquí entonces este color se lo súper recomiendo es un color muy bonito no es un color neutro porque sí te va a dar un toque de color a tu maquillaje pero siento que es un color que le va bien a todos los tonos de piel tanto si eres blanca como si eres morena porque él se, mejor dicho, es como ese morado perfecto para todo el mundo entonces ya ahí ven, se secó y es un morado un poco más oscuro pero tiene un fondo rosado ese es el Cheap Truth siguiendo como con el que le sigue en oscurito es este Privacy Please que aparenta ser como un fucsia pero también tiene como un fondo un poco morado ese color es hermoso si lo quieren ver puesto en mis labios también los tengo ahí puesto en el Instagram y miren qué lindo ese color y el primer color, miren, ya se secó totalmente y perfecto bueno, siguiendo con la gama de colores voy a continuar con este color que se llama Zipper este ya es un morado mucho más, digamos, llamémosle vibrante perdónenme estos swatches tan corronchas pero yo soy súper mala en esto y mírenlo este es un morado muchísimo más vibrante este es el color Zipper pero sigue siendo un color como con un fondo fucsia precioso, precioso sobre todo o sea, estos tres colores que tengo aquí siento que se le acomoda a cualquier color de piel y eso es lo mejor ahora, siguiendo con la gama y este color realmente sí me decepcionó un poco porque yo pensé es uva ustedes mismos podrán ver que es oscuro pero yo lo compré sin saber que iba a ser como tan oscuro casi que un negro y este color para mí es un dolor de cabeza tanto ponérmelo como quitarlo miren, es un uva pero que sí totalmente oscuro entonces cuando tú haces una capa obviamente pueda que el labial te cubra bien pero te queda una partecita sin cubrir entonces es muy normal que uno tienda a pasarse otra capita delgada y ya cuando seca se ve muy muy negro entonces este color si les gustan los colores oscuros guess super oscuro guess es una buena opción ahora este tono este tono Limbo me pasó algo muy peculiar es que aquí si lo ven se ve como un color tierra claro y qué pasa que cuando te lo aplicas ya el color se vuelve un chocolate este color es el Limbo un chocolate mucho más oscuro del que tú ves aquí miren, aquí se ve como un café y aquí se ve un chocolate bastante oscurito es un color igual muy muy bonito también va con todos los tipos de piel quizás a las mujeres un poco de tez blanca o media se le va a ver mucho más bonito porque va a hacer que se vean más blancas este tipo de colores o como el que llevo puesto que es el siguiente que les voy a hablar que es el Roche que es este de aquí el Roche tienden a versele cuando usamos mujeres de tez blanca o tez media blanca nos vemos mucho más bonitas porque estos colores como que nos iluminan nos resaltan y hacen que la dentadura se nos vea más blanca este color Roche es el que tengo aplicado el día de hoy mírenlo es un rojo vino bastante oscuro como pueden ver aquí tiende a verse un poco más rojizo que tan vino como el de aquí y eso es a lo que me refiero y tienen que tener como bastante cuidado traten las modelos muestran los swatches en las manos pero traten de buscar reviews o reseñas según el color para que sepan en realidad cuál es el color de labios cómo se ve el color en los labios entonces por eso les digo en mi Instagram hay fotos de estos para que ustedes vean realmente miren el color aquí y miren el color en mi labio es un color que cambia totalmente Roche y por último chicas les muestro este color que se llama lax este color si es un uy qué desastre soy yo en esto de los swatch es un vino mirenlo un tono totalmente vino ahí están todos los colores espero que lo puedan ver bien porque es un un color como con fondo vino eh uva pero es un color también bastante oscuro es más oscuro que este igual pueden verlo en el empaque este rojizo versus este si se ve que este es mucho más vino que este bueno chicas entonces como les venía diciendo son labiales que secan muy rápido es decir si les gustan los labiales mate esta es una opción perfecta el precio eh cuestan 6 dólares que en realidad es muy económico para lo que te está ofreciendo el producto siento que hay gente que a veces es demasiado exigente o sea no estamos hablando de un labial que cuesta 70 dólares entonces tampoco esperen que es que les va a durar todo el día coman beban agua mejor dicho vayan se derrumba y el labial intacto no o sea estamos hablando de un labial de 6 dólares ahora relación precio calidad 5 5 5 5 o sea es un labial muy bueno miren súper bonito súper pigmentado y se secan muy rápido ya todos estos están totalmente secos bueno el último no tanto pero todos están secos miren qué lindo entonces aquí les repito los nombres chip trills privacy please me sigue comienzo de nuevo chip trills privacy please zip guess roch y lax ah perdón guess limbo lax y roch es el que tengo en los labios así que bueno chicas esto ha sido todo por el video de hoy si voy comprando más les ire mostrando por mis redes sociales vuelve les insisto métanse busquen los colores realmente cómo se ven en los labios de las personas y mejor aún si la persona es de un test parecido al de tu piel porque los labiales no se ven igual en todos los colores de piel así que no se olviden darle like y suscribirse a este canal muy pronto vamos a ser 500 suscriptores les mando muchos besitos feliz inicio de diciembre muchos abrazos y muchísimas gracias por todo su apoyo mis redes sociales se las dejo en la cajita de suscripciones para estar mucho más en contacto contacto chao